Gobernador, ¿qué le dice a la gente? Tiene miedo, la gente no va a salir. Que tengas confianza, que se están tomando las acciones, las medidas. Yo solicité el apoyo de mayores refuerzos. ¿Cuándo va a regresar la calma, Culiacán? Bueno, va regresando la calma, poco a poco. Pero la calma, la gente no tiene seguridad, tiene miedo, le repito. A ver, habrá más presencia, ya lo indicaron el secretario de la Defensa y el Gabinete de Seguridad. Le reconozco que hayan venido aquí a Culiacán, a Sinaloa, precisamente para aclarar, para hablar de frente, con transparencia, como tiene que ser. Y bueno, que darán despejadas muchas inquietudes para todos. Gobernador, ¿cómo interpreta eso, Gobernador, el tema de los grupos criminales que están escondidos, que están esperando nada más a atacarnos? ¿Perdón, a quién? Le pregunto, ¿cómo interpreta usted a quién van a atacar? ¿A quién van a atacar? Perdón. Bueno, que están esperando nada más a la defensa. Muchas gracias, Gobernador, gracias. Gracias, Gobernador.